Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar como poner en público tu perfil personal de Facebook. Bueno, para comenzar, accedes a tu cuenta personal de Facebook y te ubicas en la parte superior, derecha a la derecha de la opción ayuda rápida, clic en la flecha y vas a la penúltima opción que dice configuración, clic en configuración y luego vas a la primera opción del segundo bloque que dice privacidad. Aquí nos muestra todas las opciones de privacidad, la primera opción nos dice quien puede ver las publicaciones que hagas a partir de ahora, se encuentra en amigos, clic en editar y vas a seleccionar público, luego clic en cerrar, vamos a la segunda parte, aquí dice quien puede ver tu solicitud de amistad, se encuentra en amigos de amigos, clic en editar y voy a seleccionar todos, luego clic en cerrar, aquí dice quien puede ver tu lista de amigos, lo voy a dejar en amigos, aquí dice quien puede buscarte con la dirección de correo electrónico que proporcionaste, se encuentra en amigos de amigos, clic en editar y voy a colocar todos, luego clic en cerrar, aquí dice quien puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste, se encuentra en amigos de amigos, clic en editar y voy a seleccionar todos, luego clic en cerrar, aquí dice quien quiere que los motores de búsqueda afuera de Facebook enlacen con el perfil, se encuentra en no, clic en editar y aquí dice permitir que los motores de búsqueda afuera de Facebook enlacen con el perfil, lo selecciono y luego le voy a dar clic a cerrar, luego nos vamos a ir a publicaciones públicas, hay algunas cuentas de Facebook en las que se muestra esta opción con seguidores, seguidores de publicaciones públicas es lo mismo, voy a presionar clic en publicaciones públicas, clic y aquí nos muestra quien puede seguirme, se encuentra en amigos, clic y voy a seleccionar público, aquí dice comentario de publicaciones públicas, quien puede comentar tus publicaciones públicas, se encuentra en amigos, clic en editar y voy a seleccionar público, luego dice notificaciones de publicaciones públicas, esto voy a dejarlo así como está, en nadie y aquí dice información del perfil público, quien puede comentar o indicar que le gustan tus fotos de perfil públicas y otra información del perfil, se encuentra en amigos de amigos, clic en editar y voy a seleccionar público, de esta forma las personas que no son tus contactos van a poder ver tus publicaciones públicas en Facebook, y los seguidores que aún no son contactos van a poder ver tus publicaciones públicas en Facebook, por si deseas realizar la promoción de tu empresa, de tus productos o promocionar tu marca personal. Bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad, si te haya sido de mucha utilidad no te olvides de darle al video, una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de Facebook, y no te olvides de suscribirte al canal, subo video tutoriales todos los días y completamente gratis, en esta parte que te muestro con el mouse, se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas, y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el pendiente de tu negocio, y no te olvides de suscribirte al canal para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial, un fuerte abrazo.